bienvenida bienvenido a este nuestro primer taller de neurohipnosis herramientas para sanar tu vida y desarrollarte en este taller vas a conocer un modelo nuevo de terapia llamado neurohipnosis que fue creado por quien te habla con cristóbal ruiz y el doctor y santibáñez en la universidad de chile en este modelo vas a conocer cómo puede servirte para poder sanar aquellas cosas que han quedado pendientes en tu vida por ejemplo ansiedades depresiones traumas dependencias etcétera y también queremos darle un enfoque hacia la potenciación de tu desarrollo de manera de que puedas lograr la mejor versión de ti misma o de ti mismo en este taller vamos a abordar diferentes temáticas vamos a tener cuatro sesiones en esta primera sesión vamos a conocer qué es la neurohipnosis como modelo y cómo te puede servir para tratar propios problemas vamos a tener un abordaje esencialmente práctico vas a entender el modelo y luego vamos a aplicarlo rápidamente en un ejercicio práctico va a haber un audio abajo de este vídeo donde tú puedes hacer ese ejercicio práctico y seguirlo haciendo hasta que logres integrar ese aspecto en la segunda sesión de este taller vamos a abordar la ansiedad que es la ansiedad y como los modelos actuales de la neurociencia de la psiconeuro inmunología nos permiten abordar la ansiedad de una manera integrativa en la tercera sesión del taller vamos a referirnos a los trastornos del ánimo trastornos que son muy recurrentes en este tiempo de pandemia cierto más angustiamos tendemos a hacer depresiones entonces vamos a entender cómo el modelo de neurohipnosis desde la vanguardia de la neurociencia la psiconeuro inmunología entiende la depresión y los fenómenos del ánimo para poder sanar esos aspectos de una manera integral en la cuarta sesión del taller vamos a referirnos a las dependencias emocionales y las dependencias a sustancias también efecto muy recurrente en esta pandemia en este tiempo de crisis afloran síntomas pero también son una oportunidad para el cambio y esa es la invitación que te hacemos en este espacio la neurohipnosis como modelo surge de la integración de la neurociencia desde el embodiment que quiere decir la encarnación que es un modelo de vanguardia de la neurociencia con la psiconeuro inmunología y la epigenética para entender las raíces históricas y evolutivas de los procesos mentales y integrativos del organismo desde esta perspectiva hemos desarrollado un modelo terapéutico con tecnologías que son de vanguardia para la terapia de diferentes aspectos en particular aspectos que son integrativos es decir que involucran aspectos psicológicos como aspectos físicos también desde la teoría que hemos desarrollado para el modelo de neurohipnosis tu vida cursa en torno a estados globales estos estados globales son maneras o formas identidades psicosomáticas con las cuales tú afrontas tu vida la idea es que estos estados globales han sido aprendidos entonces por ejemplo experiencias en la infancia en la adolescencia o en distintas etapas de tu desarrollo vital quedan aprendidas quedan incorporadas en tu encarnación como estados globales y son estos estados globales los que te permiten adaptarte pero también son los que te generan problemas por ejemplo un cierto estado global puede haber sido útil puede haberte servido para adaptarte bien en una cierta circunstancia de la vida pero luego en otra circunstancia puede que ya ese estado global no no sea el más adecuado entonces allí es donde empiezan a aparecer los problemas en esta integración todos en nuestra vida hemos experimentado en la infancia o en la adolescencia experiencias que podemos llamar traumáticas traumáticas significa que genera un quiebre en nuestra vida y desde esa experiencia traumática se han ido construyendo estos estados globales que nos permiten conservar la adaptación pero a veces no son las mejores maneras de mantener esa adaptación al cerebro le cuesta renunciar a lo antiguo para poner algo nuevo y ahí es donde entra la hipnosis como estado porque en la hipnosis podemos nosotros modificar esos estados globales aprendidos que quedan rigidizados en la experiencia y que potencian un cierto tipo de conductas o cierto tipo de manifestaciones como la ansiedad como la depresión como la angustia como la obesidad como las adicciones como el colon irritable como las alergias como los dolores crónicos etcétera estos estados globales son maneras integrativas de funcionar de tu organismo por lo tanto tienen aspectos psicológicos como aspectos físicos también entonces en esta primera sesión vamos a proponerte un ejercicio para que puedas tú mismo desmontar estos estados globales traumáticos y vamos a trabajarlos de manera integrativa para que tengas una vida más feliz una de las principales diferencias del modelo de neurohipnosis con otros modelos terapéuticos es que no se centra en la conciencia quiero desmontar aquí un mito que existe en la psicología o en las terapias en general que parte de la idea de que entender algo es la primera parte para superarlo nosotros podemos entender muchas veces lo que nos pasa podemos entender por qué nos da ansiedad ciertas cosas podemos entender por qué nos angustiamos hoy día en google existen un montón de recursos todo está disponible para poder entender qué es lo que nos pasa pero entender lo que nos pasa no está implicado en la solución de ese problema porque está como les decía encarnado en el estado global la hipnosis desde la perspectiva de la neurociencia es un estado que permite romper esos estados globales y poder efectivamente dar pie a una superación integral del problema que pasa más allá de tomar conciencia o de hacer un insight como en las terapias tradicionales donde o las terapias conversacionales o el coaching o la pnl donde se basa muy fuertemente en la conciencia en este caso nosotros vamos a ir más a esta integración organística del estado global para desde allí construir una solución nueva a esas a esos problemas que estás experimentando en tu vida en este aspecto es fundamental el concepto de vivencia o experiencia integral nosotros los occidentales hemos centrado mucho nuestra mirada de los problemas en lo que ocurre en el lenguaje en el pensamiento por lo tanto tenemos una cultura fuertemente subjetivista declarativa concientocéntrica como le llamo yo la neurohipnosis va a abrir un mundo nuevo en el ámbito de trabajar sobre la experiencia integral es decir sobre esta vivencia donde ocurren los problemas desde este punto de vista nosotros en neurohipnosis hacemos hincapié en los procesos automatizados del cuerpo es decir en este aspecto está por debajo de la conciencia que podríamos llamar inconsciente nosotros vamos a entender este inconsciente como un inconsciente más corporizado es decir como todas esas funciones de nuestro organismo que se hacen por debajo del umbral de la conciencia y es allí justamente donde aparecen los síntomas más importantes en las diferentes patologías en los diferentes problemas que vamos a abordar en este taller la ansiedad la depresión las dependencias los traumas etcétera en neurohipnosis nosotros ocupamos un concepto que ya lo hemos dicho que es el estado global que es un estado global básicamente un estado global nosotros lo entendemos como un estado integrador de la experiencia humana los estados globales son también identidades organísticas para adaptarse a ciertos medios por ejemplo yo tengo un estado global ahora al ser profesor puedo tener otro estado global cuando estoy con mi esposa cuando estoy con mis hijos o bien otro estado global cuando salgo a correr o cuando camino en la calle y los estados globales son micro identidades psíquicas que se componen para resolver ciertos problemas y son micro identidades porque involucran a todo el organismo en su integración un estado global nosotros lo componemos de cuatro procesos cuatro tipos de procesos cuatro clases de procesos que son los procesos subjetivos que son todas las cosas que yo puedo ver en mi mente conciencia los procesos viscerales que son todas aquellas cosas que ocurren en mi cuerpo y que generan lo que conocemos como las emociones procesos automatizados que son todas aquellas cosas que hace el organismo sin preguntarle a nadie como respirar como el latido del corazón la termorregulación la homorregulación etcétera y también los estados operacionales que son los movimientos corporales del del aparato psicomotor o neuromotor esos cuatro procesos se ensamblan en ciertas organizaciones que le llamamos nosotros estados globales entonces cuando empiezan a surgir los problemas en un estado global cuando estos estados globales son disociativos es decir cuando la integración de estos procesos no se da de una manera consistente coherente integral armónica eventualmente ciertas experiencias hacen obligan al sistema a que los estados globales empiecen a funcionar de manera disociativa muchas cosas aspectos de nuestra cultura también nos hacen funcionar disociativamente a veces somos mucha mente y nos despreocupamos del aspecto corporal del del estado global eso va generando que la disociación de estos estados globales vaya generando más y más complicaciones porque no podemos nosotros autorregularnos si no entramos en ese estado global por ejemplo si yo voy caminando por la calle y empiezo a sentir una una sensación de angustia eso puede estarme pasando en mi organismo pero en el pensamiento voy pensando en la reunión a la que voy a asistir fija eso es un estado global disociado o puedo por ejemplo estar conversando con alguien sobre algo que me produce mucha pena por ejemplo la muerte de un ser querido o una situación de separación y estoy conversándolo así como si fuera una conversación de trabajo te fijas totalmente disociado de lo que eso en la función integrativa debería manifestarse estos estados disociativos se pueden deber a una variedad de circunstancias por ejemplo los traumas en general generan este tipo de estados globales disociativos que son más permanentes en la vida del sujeto de la persona pero también los traumas en la vida actual por ejemplo los terremotos y actualmente tenemos la pandemia que también nos va a obligar a funcionar en un estado disociativo hoy día por ejemplo vemos que la gente sale a trabajar pero su cuerpo está en otro estado entonces el cuerpo está hablando algo y la persona está conscientemente en otro estado entonces a eso vamos a apuntar en esta sesión en este sentido la neurohipnosis y la hipnosis como estado global es un tipo de estado global que yo le llamo una enzima psíquica entendamos que es una enzima esta es una metáfora biológica las enzimas son proteínas cierto son un tipo de proteínas que lo que tienen como función es romper proteínas que son muy complejas pensemos que la experiencia es esta proteína compleja cierto esta complejidad el estado global es un estado complejo muy intrincado muy relacionado pero que nos permite una funcionalidad hasta cierto punto para responder a cierto tipo de experiencia la hipnosis es un estado natural del organismo que le permite abrir esta esta experiencia compleja compacta cierto del estado global y lo que hace la hipnosis es que permite reasociar estos procesos para la integración nosotros en el modelo de neurohipnosis lo que vamos a procurar es lograr nuevamente un estado asociativo un estado integrativo de la experiencia de manera que el sujeto logra integrar estos estos cuatro procesos de una manera más armónica entonces en esta clase vimos que la neurohipnosis es un modelo terapéutico de vanguardia basado en los conocimientos de la neurociencia la psico neuro inmunología la epigenética también vimos la comprensión que tenemos nosotros de lo que es la experiencia como un estado global en contraposición con las miradas más conscientocéntricas de la experiencia o subjetivistas de la experiencia que consideran más bien el lenguaje o los aspectos declarativos también vimos que la hipnosis es un estado natural el cuerpo del organismo donde se permiten reorganizar estos procesos de los estados globales y el organismo puede reaprender o aprender algo nuevo proponer nuevas soluciones a esos viejos estados globales que están manifestándose en los problemas y la neurohipnosis lo que hace es justamente intencionar este estado natural hacia un modelo terapéutico con tecnologías de vanguardia que vamos a ir viendo en las próximas sesiones estás listo para el ejercicio entonces vamos por él